Economía, negocios y actualidad de marketing Circuito Éxitos Bueno, y queremos conversar de esta circunstancia que ocurre no solamente en Venezuela, en todas partes del mundo pero nos ocupa nuestro país y bueno, es esta vulnerabilidad que tienen niños, niñas y adolescentes por ese contenido que comparten en las redes sociales, que muchas veces comparten ese contenido lo autogeneran sin saber en qué situación se pueden involucrar así que por eso hemos buscado a Fernando Pereira, es educador, cofundador de SECODAP para hablar de este tema, luego de un interesante alerta que hizo la coordinadora general de Moulier que ha dicho que el creciente auge de la explotación sexual virtual está asociado a un fenómeno en el que los mismos niños, niñas y adolescentes, como les decía, autogeneran por desconocimiento, engaño y coacción material con contenido sexual que luego suben a internet así que bueno, vamos con Fernando para que nos explique un poco por qué se produce esto ¿verdad Fernando? Bienvenido, buenas tardes Graciela, un placer compartir contigo y con toda la audiencia Igualmente Fernando, esto ocurre, sí, por desconocimiento, pero también hay gente malvada ¿qué está pasando? Sí, efectivamente no es un fenómeno nuevo ni reciente el que en la red nuestros muchachos y muchachas estén a merced de depredadores que están permanentemente acechando, monitoreando, vigilando para que cualquier víctima incauta, descuidada, pues poder sacar provecho de ella entonces esa realidad que ciertamente tiene mucho tiempo desde pues que las redes tienen la presencia y la omnipresencia en la vida en nuestra vida en general, pero de los muchachos en particular ciertamente ha ido tomando más fuerza Graciela pues la pandemia marcó un hito en la salud mental de nuestros chicos, de nuestras chicas les generó una cantidad de problemas adicionales a los ya existentes y en el entorno, toda la incertidumbre a veces en un país como el nuestro, la emergencia humanitaria compleja la situación social, económica de las familias, la migración chicos y chicas solos, sin la compañía de padres, madres que están o trabajando permanentemente en uno o varios trabajos o simplemente captados por el estrés del tener que trajinar y sobrevivir en el día a día o simplemente porque están en otro país y dieron al cuidado a veces de una abuela que ya no tiene la capacidad de supervisar y de acompañar adecuadamente entonces fenómenos como el denominado grooming que es ese término anglosajón para denominar a pederastas personas adultas que valiéndose de información falsa se hacen pasar por otra persona, dicen que tienen edad, que tienen probablemente otro sexo para ganarse la confianza, entrar en el entorno virtual de ese niño, de ese adolescente que publica todo lo que hace en las redes, que publica todo sus gustos la música que escucha, los deportes que practica, lo que baila y esa información la utiliza esta persona para irse ganando la confianza ir manipulando y hasta que logra pues meterse en la vida de este niño, de esta niña al que le empieza a pedir información íntima, confidencial al que le empieza a pedir una foto, a ese adolescente al que le dice que tiene todas las características para triunfar como modelo como actriz o que tiene un cuerpo que puede ser, puede usar para distintas revistas que empiezan a llenar la cabeza de ofrecimientos y como decíamos antes si unimos la necesidad económica, las carencias que hay en el entorno la soledad de los chicos y estas personas que están adiestradas para escapar, para engañar, pues tenemos la combinación perfecta para que haya aumentado ese número de niños, de adolescentes que son víctimas hay personas adultas que cuando hablamos de estos temas a veces banalizan un poco porque dicen, ah no, quién va a estar engañando a estos muchachos y estos muchachos de hoy saben más que nosotros y estos muchachos tienen capacidades tecnológicas que quisiéramos nosotros pero las estadísticas no mienten, Graciela, y en los países donde llevan porque un muchacho tiene su inocencia, aunque sea un experto en digitalidad o en qué sé yo, tiene su inocencia y cree, no desconfía tal cual lo estás diciendo, entonces en los países donde hay estadísticas donde hay datos que se puede analizar y comprobar que no es el caso comprobar, entonces la mayoría de las víctimas son niños y adolescentes de este tipo de fenómenos, por ejemplo de grooming que son engañados por lo que tú decías pueden tener destrezas digitales, pueden ser unos artistas pero son inocentes entonces creen que lo que esa persona te está diciendo esa persona que no existe, que no es quien dice ser tú le crees y de alguna manera pues caes en las redes porque esa persona después utiliza la información que obtuvo de ti para chantajearte, para decirte que si no le envías un video con tales características, una foto con un desnudo va a publicar la información que tiene, se la va a enviar a tus padres o la va a publicar en tus redes y entonces así va hasta que pues en algunos casos incluso puede pedir contacto presencial un abuso pues sí, ya, ya, exactamente cuando ese abusador está en la ciudad en el entorno, en la cercanía de ese cacho y igual pasa con el sexting el llamado sexting nuestros chicos que entonces empiezan a enviar fotos insinuantes fotos ligeros de ropa o incluso con semidesnudos y se lo mandas a ese compañero, compañera a ese noviecito, noviecita y cuando hay desaveniencia pues esa foto va a parar se utiliza quien sabe cómo se utiliza y va a parar a toda la comunidad educativa el chat de SEO y eso en algunos casos pues le hace mucho daño especialmente tenemos que decirlo a las niñas a las mujeres esta semana que hemos estado con el tema de la violencia de género claro, porque todo esto se ha movilizado por eso porque se ha conmemorado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia la mayoría de las víctimas, Graciela, siguen siendo mujeres, niñas y adolescentes ahora, ¿qué hacer, Fernando? ¿qué hacer ante una circunstancia así? ya sabemos que no hay cifras oficiales ya sabemos todo eso pero no quiero dejar un mal sabor en la audiencia ¿qué podríamos nosotros decir que se puede hacer? bueno, muy importante hablar con nuestros hijos con nuestros sobrinos con nuestros familiares con nuestros chicos y chicas que problematizar estas situaciones si ellos están conscientes de los riesgos que hay en el entorno evitar la hipersexualización sobre todo en el caso de las niñas en nuestro ámbito son las niñas las que desde pequeñas las empezamos a estimular a propiciar que suban fotos, videos con bailes, vestidos maquillajes con expresiones propias de adultos porque eso genera likes porque hay mucha gente que hace comentarios que le parece a veces gracioso que dice cosas positivas a veces no tanto pero de alguna manera evitar que nuestras niñas empiecen a entender que tienen que ser reconocidas por su cuerpo por su apariencia por la vestimenta por lo que otros opinen de ellas al costo que sea entonces empoderar a nuestros muchachos va a ser fundamental así es que ellos sepan que nadie tiene el poder debe tener el poder ni la autoridad de pedirle cosas que los hagan sentir incómodos y que fundamentalmente cuando ello pueda ocurrir papá, mamá, la familia vamos a estar ahí para ellos por difícil e incómoda que puede hacer la situación nunca cerrarles las puertas que ellos sepan que siempre y especialmente en esos momentos en que se han metido en cualquier situación que no están en capacidad de manejar a su familia y que no tienen por qué buscar en las pantallas lo que le podemos dar en casa en su familia muchas gracias Fernando por el contacto un abrazo un abrazo buenas tardes gracias chao chao Fernando Pereira es educador cofundador de Secodap este tema al Gio hay que tocarlo esa vulnerabilidad que tienen nuestros niños niñas y adolescentes por el contenido que comparten en las redes sociales hacemos pausa 1 y 46